Aquí en el piso hoy tengo a invitados especiales y ahora van a entender por qué. Porque vamos a hablar de todo lo que hizo la Fundación de Todo Corazón el año pasado, en el 2019, y de todo lo que se viene en este 2020. ¿Los recibo a ellos? Está con nosotros Sigis Fredo Alonso, presidente de la Fundación de Todo Corazón. Sigis Fredo, buen día. Tal, buen día. Fuerte el aplauso para él, por supuesto. Bienvenido a cada día, bendiga. No me aplaudan, me dicen cómo. Ah, lo hacemos con todos, Sigis Fredo, ¿eh? Lo hacemos con todos. Me siento de la casa, entonces no me aplaudan. Obvio, sos de la casa, sos, obvio. No, era, era de la casa. Ahora soy de la casa de toda la Fundación. Exacto. Vamos a hablar de eso hoy porque hay mucho para hablar de la Fundación de Todo Corazón y están ellas con nosotros, nada más y nada menos. Un gusto tenerlas acá. Tienen tres días de mandato, ¿eh? Lo veíamos recién, ellas se enrojaban y pensaban, ¡uy! ¿Cuánto falta? Está con nosotros María Laura Micámez, Reina Nacional de la Vendimia 2019, y Martina Mercol, bienvenidas, majestades. Fuerte el aplauso. Muchas gracias. Un placer de estar nuevamente con ustedes, compartiendo ya los últimos días, nuestros últimos días. Y recién, de verdad, lo que miraban la cuenta regresiva y se miraban y se enrojaban y... ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Qué les pasa cuando ve que faltan tres días para el acto central? Es increíble lo rápido que ha pasado el año. Sí, parece mentira. Sí, sí, sí. Y todas las actividades que nos quedan, pero estamos muy felices. Tenemos tres días y un millón de actividades, así que nos tenemos que acomodar y estos días vamos a estar a full, bueno, compartiendo con todas las candidatas y acompañándolas a todos los eventos que tienen. Bueno, en un rato van a estar todas las candidatas departamentales aquí en nuestro canal, por supuesto, recorriendo todos los medios. Hay un gran agasojo preparado para ellas, hay muchos regalos. Bueno, la van a pasar muy, pero muy bien. Y hablando de ese año que ellas han tenido, la Fundación de Todo Corazón, Sigifredo, también ha trabajado y mucho, por suerte, ¿no? Y va a seguir trabajando. Y va a seguir trabajando. Sobre todo, digamos, apoyado por la gente, ¿no? O sea, nos queda mucho por hacer, pero lo que se ha hecho ya es importante y lo que se ha hecho es en base a la gente. Sobre todo en la situación de estas soberanas, yo quiero darles mi agradecimiento a todas las 18 reinas del 2019 que tanto hicieron por mostrar instituciones que están trabajando con nuestra comunidad. O sea, gracias en nombre de usted a todas las reinas del 2019. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por darnos la posibilidad de ayudar a los que más necesitan, porque parece una locura a toda la gente que necesita de la solidaridad, pero es más aún una locura no poder ayudar nosotras. Tomar la iniciativa y, bueno, poder dejar un poquito de solidaridad nos hace crecer el corazón. Así que muchas gracias. Yo el año pasado representé al hospital Doctor Domingo Cicoli del departamento de La Valle. Fue increíble todas las donaciones que me llegaron a mi casa. Todavía tengo, así que ahora con Oriana, que es la reina del departamento, vamos a seguir trabajando. Voy a dejar mi corona y como no me ha dado el año para hacer tantas cosas, voy a seguir yendo al hospital a merenderos, a donar todo lo que me han dado, porque realmente es muchísimo y, más que nada, mucho amor. Te voy a agradecer. Sí, yo también me sumo a esas palabras. Hemos trabajado mucho con las reinas del año pasado, con la fundación. La verdad que nos ha servido un montón. Yo representé a la institución MadeIn, Mendoza Group. Bueno, es una institución de danzas, donde ellos están tratando de construirse su salón para poder dar clases ahí. Así que, bueno, les ha servido muchísimo. Estamos muy felices y muy agradecidos con todos ustedes y, bueno, con toda la fundación. Muy agradecidos a nosotros, sobre todo porque vamos viendo una cosa interesante, ¿no? Mientras más ayudamos, más gente aparece con necesidades. Es triste esto. Esto es lo que pasa en este país. O sea que no vamos solucionando problemas, vamos ayudando a arreglar problemas. Esto es lo malo. Por eso, seguida le voy a hacer un comentario. Creo que hay que trabajar un poco más sobre el seno familiar. Pero eso lo hablamos enseguida. Sí, sí. Lo mismo han hecho muchísimo y le agradezco muchísimo. Yo personalmente estuve en una campaña con mi familia de juntar ropa, útiles, calzados en invierno, más que nada, para la gente que lo necesitaba. Y podían ellos ir a buscarlos a la muelería de mi papá, que se encuentra en la consulta. Y la cantidad de gente que llegaba a buscar ropa y que nos contaba que tenían siete niños y que no nos podían mandar a la escuela y que no tenían, que usaban las mismas zapatillas o la misma campera, que uno iba un día a la escuela y al otro día iba el otro hermanito porque no tenían camperas o zapatillas. La verdad que nos partía el alma. Así que tuvimos la oportunidad de ayudar a muchas personas desde mi lugar. Hay que pelear para erradicar eso. No puede ser que tantos niños te caían necesitando comer. Sí. Pero ¿qué hicieron sus madres? Sí, un par de zapatos increíbles. Sí, no, bueno, igual por ahí viene desde los padres, o sea, muchas veces los padres sufren esto mismo que han sufrido sus hijos y no les queda otra. Mi papá tiene finca y hay muchísimos obreros que no les queda otra que los hijos los acompañen muchas veces y estar con ellos. Y muchas veces una mamadera de té no alcanza, pero una mamadera de leche. De todas formas, yo lo que rescato es que mientras más se necesita, más gente aparece cuando uno la busca para dar una mano. Pero qué lindo sería tener un país que no hiciéramos nada, que esté todo hecho, que la gente no necesite nada, ¿no? Sí. Pues hay que luchar por eso en realidad. Sí. Porque si no vamos a seguir aumentando gente para ayudar y aumentando gente para recibir. No, yo creo que tenemos que empezar a cambiar eso. Seguir ayudando, pero es un problema mental. Mira, yo te cuento una anécdota. Yo también tengo una finca y el año pasado con mucho frío vivía tres niñitos con sus padres ahí que estaban cosechando. Y me dio, entonces al otro día, junté ropa para llevarles. Y a la semana me encontré con esos mismos chicos gritando de frío. Y me pregunté a los chicos, ¿y la ropa? Mi papá la vendió para comprar vino. Bueno, esta es lo que pasa. Es un problema educativo. Sí, sí, sí. Hay muchos casos que no se soluciona con el... Todos podemos aportar un granito de arena, todos podemos ayudar. Y si todos ayudamos, creo que hacemos crecer el país y la sociedad. Pero es un problema de fondo. Que no se soluciona con ayudar. Se soluciona con educación. Ayudar y educar. Educando. Educando, educando. Yo creo que el tema, el gran tema de este país está en la educación. ¿Seguro? Sí, yo creo que hay igual muchas realidades distintas a las nuestras que por ahí no nos damos cuenta y realmente la pasan mal. Hasta que no las vemos. Hasta que no las vemos. Claro, hay que vivirlas ellos. Y la pasan muy mal y nosotros por ahí no nos damos cuenta de cómo la están pasando. Capaz que no tienen calefacción en su casa, no tienen agua, no tienen baño. Y hay que ayudar a esas personas. Que un té, una tortita es la comida todo un día. Totalmente. Ahí está la función del Estado. El Estado debe ayudar. Sí. Pero averiguar por qué tiene que ayudar y rescatar la ayuda en que se transforma. Es muy fácil los subsidios. También nosotros, entre nosotros nos podemos educar. A mí también me pasó hace poco que me pasó exactamente lo mismo. Era un papá que la mamá se había ido y tenía tres hijitos. Una la acababan de operar del corazón. Y yo estaba desesperada. Necesitaba comida, ropa, de todo. Se acercó un hombre a la finca de mi papá y bueno, nos ayudó. Esperaba acá, me dijo, y cayó con bolsas de polenta, de cacao, de leche, un pan de dulce de batata. Fue increíble. ¿Y qué pasó? Nosotros sabemos de esa educación que usted cuenta, pero mi papá agarraba y decía, bueno, junto con mi tío agarraban y le decían, no le vamos a dar 20 paquetes de polenta. Te damos uno hoy, mañana te damos una caja de leche. Una caja de leche, ¿cuánto dura? Una semana, bueno. Y así uno también los va educando y ayudando a ese control, claro. Y hablando de educación... ¿Qué es lo que no hace el Estado? Yo estoy con los subsidios muy molestos. Yo también. No se regalan los subsidios. Porque no se regalan los problemas raíz. Por algo. Exactamente. Por trabajo, por obligaciones. Eso es la función del Estado que no la hace. Es fácil dar subsidios. ¿De qué sirve dar un subsidio si no le enseñamos a esta persona a que el subsidio es a cambio de algo? De trabajo. Si el trabajo dignifica a la persona, eso es lo más importante. Y uno valora lo que le cuesta. Exactamente. Uno valora por lo general lo que le cuesta. Y hablando de educación, la Fundación también de todo corazón tiene pensado una campaña este año 2020, ¿no? Para educar. Concientizar. La educación empieza por casa. Cuando la otra vez presentamos el proyecto con nuestra gente acá, las empresas, los medios asociados, le preguntaron ¿y qué porcentaje de éxito hay en esto? Ninguna. Vamos a intentarlo. No hay que arreglar esto. Pero hay que empezar a hacer algo. A ver si empezamos a aprender a educar a esa gente, a ayudarla para que sus hijos evolucionen de otra manera. Mira, yo le cuento una anécdota que me da mucha gracia, que lo descubrí con esto del reinado. A mí me pasaba que yo salí Reina de la Valle un 9 de marzo, un 9 de febrero y un 9 de marzo era la fiesta central. Yo tenía un mes para promocionarme. Entonces salía a la peatonal a todos lados con melones, sandías, zapallos, de todo. Yo me daba cuenta que si a la gente yo le regalaba las cosas, lo agarraba, decía bueno, gracias y se iba. Pero si yo les hacía ganar lo que yo les regalaba, era totalmente distinto. Lo recibían de otra manera porque ellos sentían que se lo ganaban. Era algo mínimo, pero apliqué la psicología en eso mínimo. Quizás con un número, quizás con un juego, no importaba, pero lo que voy, la diferencia de recibir algo regalado, de recibir algo que te ganás. La satisfacción es muy diferente. Nosotros en la fundación siempre aconsejamos, yo lo he dicho muchas veces, que quien recibe tiene que devolver algo. No es tomar grasa y se va. No, para flaco, yo te digo a vos para que estudiara, traeme el título, traeme el certificado, traeme algo. Ahí aprende a valorizar que yo estoy haciendo algo por algo y no, me dieron esto, no se valoriza lo que se regala. Bueno, es educativo. Nos va a costar mucho. Pero vamos por este camino. Hay que decir que la Fundación de Todo Corazón, a cada reina departamental, le brinda un crédito en difusión solidaria. Que funciones a Ban Premier, todos los años, a beneficio de estas instituciones, bien digo, que estamos en todos los eventos siempre, a través de estos canjes solidarios, es lo que Sigifredo decía. Bueno, te regalamos una entrada al cine, pero vos traes un útil, traes un alimento no perecedero, traes ropa. Estamos en todos los eventos durante todo el año. Y esto que decían las chicas también, de que la gente se suma solidariamente, anónimamente y también colabora. Pero no hay que usar a esa gente. No, total. Que no se defraude. Total, total. Esa gente tiene que ver el resultado. Yo siempre marco eso. Cuando usted ve algo, vea dónde fue eso y cómo devuelve. Sí. Entonces esa gente también en la que da, se siente estimulada. Sí. Es lo que contaba vos, y es cierto. Y este año vamos por otras instituciones. Vamos a ayudar a otras instituciones que están justamente en peatonal, en el kilómetro cero, con nuestro móvil. Ya voy a Peter, que me está guardando. Pero esa es la esperanza. Vamos a seguir ayudando a mucha gente este año 2020. ¿No, Sigifredo? Vamos por mucho más. Ojalá que con el tiempo ayudemos menos. Ojalá. Ojalá que no haga falta ayudar. Ojalá. Cortito porque me tengo que ir al móvil. En esto de que la educación empieza por casa. Gracias. En esto de que la educación empieza por casa, vamos a concientizar. ¿Cómo? Con campañas, a través de la institución de todo corazón. Claro, claro. Con campañas. Sí, sí. La idea es lo que podemos hacer nosotros. O sea, nuestra función es la comunicación solidaria. Bueno, vamos a concientizar, tratar. Pero vamos a buscar también órganos del Estado. El Estado tiene que comprometerse a esto también. Tiene que ser un trabajo conjunto. No podemos regalar, tenemos que exigir lo que se damos. Una devolución. Exacto. Los planes, los subsidios, es un error. Coincido. Si no entiende, si no viene una contrapartida. Coincido, coincido plenamente. Bueno, hay que pelear por eso. Soy muy optimista y soy muy escéptico. Sí. Y también me decían... Lo que quiero pelear, pero escéptico, es muy grande esta lucha. Pero es la única forma de romper que la gente comience a tener... Que tengamos chicos de 18, 20 años con capacidad, que estén estudiados, con educación. Esto es un drama. Y es que es el futuro del país. Si no tenemos chicos estudiados que son el futuro de este país, vamos así. Sí, sí. Los niños es el futuro de la humanidad. Y no lo entendemos. Totalmente, totalmente. Y vamos pariendo por parir. Y esto es malo. Antes de engendrar a alguien, pensemos cómo vamos a ser, a dónde queremos llegar. Planifiquemos. Porque te demora el proceso de educarlos después. No tirarlos. Sí, hay que... Es un trabajo muy grande, me parece. Eso que acabas de decir es muy cierto. Es un trabajo muy grande, el que se tiene que hacer, porque hace muchos años venimos pasando por esto de los planes. Y así que, bueno, creo que es un trabajo muy grande todavía. Y vos en el mismo camino, creo. Un trabajo de todos, pero somos optimistas. Somos optimistas. Sí, totalmente. Y ojalá, como dice Sigifredo, que llegue un día en el que tengamos que decir, no hace falta ayudar a nadie. Ojalá. 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 Qué bueno. Vamos por eso. Sigifredo Alonso, presidente de la Fundación de Todo Corazón, muchísimas gracias. Como siempre es un placer y nos encontraremos en el año, porque esto recién arranca. Digo, tenemos un 2020 por delante y seguiremos ayudando a quienes lo necesiten. Gracias, Sigifredo. Fuerte el aplauso para despedirlo. Gracias. Gracias.